hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a Dampro Gaming, bienvenidos una vez más a mi canal vamos a continuar con un nuevo capítulo de 13 y nos quedamos en esta parte, son como que catacumbas o algo así, creo yo vale, cuchillos vamos muy mal de salud ok, muerto uy, uy, uy apenas le di vale, pues vamos a dar los restos what? eso fue en la cabeza, no? uy, uy, uy ok se había sido en la cabeza, eh bien, ya alertó a los demás ok, muerto vale, yo creo que tenemos que subir, no? ok por dónde, no sé ah, vale, sí pudimos mega salto, dimos ahí vale, casco botiquín pequeño bueno, al menos, ¿no? al menos, al menos vale aunque es por aquí vamos a ver así bueno vamos a ver aquí vale, tiene que haber algo bueno aquí más botiquines más armadura vale vemos 7 y de este tenemos más ok uy 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 un chalequito sí 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 Para mi señal. Necesitamos tanta información que sea posible antes de lanzar el asunto. Bueno, vamos a ver que hay aquí abajo. Pues nada, ¿no? Vale. Vale. Todos están cerrados, ¿eh? Vale. 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 Los movimientos se lanzan a la mañana mañana durante la operación Total Red. Cuando el número 3 te da el señal, las unidades de SPAD, supervisando las fuerzas armadas, imponerán la ley marcial en el país. En más de 24 horas, el nuevo gobierno se va a estar en lugar. Déjame alejar en avanzar en el suceso de nuestra empresa y celebrarán el éxito de una nueva era. Como el Cuckoo's Clan, ¿no? No vamos a mantener el buffet en espera, señoras y señores. ¡Shh! Ok, no sé si tenemos que dejar que se vayan. Ok, ahí hay uno, ¿no? No saben ni por dónde les llega, eh. Ok, ahí hay un objetivo, yo, del santuario. Dale. ¡Uy, uy, uy! Espera, loco. ¡Gracias! 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 Nos quieren dejar encerrados, bueno, nos dejan encerrados, ¿no? Ok, fuera. Me espantó ese, eh. vale ok 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 vale vale ui ui vale estoy volando ok eso fue épico creo que se convendría un sniper no? ahora vale al menos tenemos la M60 ¿dónde están disparando? ah vale ya fuera perro perro ah 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 ¿o ceo? ah 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 Apenitas eh. Es que en las cinemáticas no se traba a veces. Apenas. Están tratando de tomar control de la nación estratégica del país durante la simulación de la guerra mañana. El centro de control está ubicado en SSH-1. Tengo acceso allí cualquier momento de día o noche. Eso es donde encontrarán número uno. Estoy con vosotros. Y entonces, general, vamos a resumir nuestro chat donde nos dejamos. Ok. Vamos a la base SSH-1. Estamos en la entrada restringida. Correga a la acción y les pese a cualquier pregunta que puedas tener en cuenta sobre el presupuesto. Eso justifica nuestra presencia aquí. Como nosotros, Colonel Marshall, vamos a ir a la estación de comandante. Ok. Vale, gente. Un momentito. Una pausa técnica. Ahorita nos vemos. Vale, gente. Continuamos. Entonces tenemos que neutralizar los GIs. Los GIs. E infiltrarnos en la base secreta, ¿no? Ok. ¿Por qué? Vale, como que el objetivo se quedó ahí medio trabajador Ya saben que luego luego se desaparece, ¿no? Bienvenidos a SSH-1, señor Sheridan Hola, Calvin Es maravilloso de vernos Hay un poco de problema, Walter Colonel Marshall no puede acompañarnos Yo tengo ordenes abiertas de Presidente Galbrain Pero yo... Nuestro staff es overworked, señor El Presidente preferir Prefierta que les haya aggravation Lo siento, Colonel Marshall Vamos a ir, Sheridan Las operaciones van a ser lanzadas Como bien dice Nos tenemos que quedar afuera, ¿no? No, no, no Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Vale, entonces nos metemos, ¿no? Hola, hola ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Vale, yo creo que tenemos que neutralizarlos, ¿no? No tenemos nada, ¿eh? No tenemos nada, ¿no? Ok ¡Suscríbete al canal! ¿Es un inocente? ¡Pum! ¡Dammit! ¿Qué es? ¿Cómo? Sí, señor. Col. Marshall has left the premises. ok damn it ok ¡Vamos! Ok, ¿y luego? Vale ¿Qué gritón me salió ese, eh? ¿Cómo lo avientas, tú? ¿Cómo lo avientas, tú? ¿Cómo lo avientas, tú? ¿Cómo lo avientas, tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio nada? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!